El Tinto Entonces, Iván, hoy vamos a solucionar a ver quién es el mejor en esto. Obviamente, el Tinto. No, pero el Tinto no se compara en nada con el chocolate. Si están tan seguros, entonces empiecen ustedes. Ah, ah, ah. El chocolate en la mañana es lo mejor del desayuno. Cuando no menos sirven, siento que estoy en ayuno. ¡Dale! El choco c*** la prueba de que todos lo prefieren. Pues, ¿sería algún cafeína? Eso nadie, nadie quiere. El choco chocolate es lo que a mí me late. El choco chocolate es lo que a mí me late. El café sin identidad, somos del eje cafetero. Y cambia a quién conoces de un eje chocolatero. ¡Latada, Mokus! ¡Mokus, Mokus, Mokus, Mokus! Capuchino, espresso, latte, perico. Americano, maquiano, mojachino. El café está lleno de variantes. Chocolate, solo hay uno aburrido. ¡Uy, se le cago en la cara! ¡La да, ¡Uh! Al coffee, monko, fine. Al lobera con c*** me lo escogí. Al lobera con c*** me lo escogí. Al lobera con c*** me lo escogí. Ya que te gusta el café, ven que soy Juan y te cojo de mula. Ya que te gusta el café, ven que soy Juan y te cojo de mula. ¿Qué? ¿Qué te cojo de mula? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Rapeemos con desencia. ¿Cómo haces rapeo? Quisiera volver a la mano, que no me ha cretado, me voy a tener que cerca de Billy. Caminar, se ayuda. Aromática, aromática. Quisiera volver a la mano, que no te cerca de mí. Aromática, ¿eh? Porque es que no... No puedo negar, no sé cómo de mi vida te pudiste marcharle. Arregaste mi corazón como un trozo de papel y jugaste conmigo y no me preguntas por qué. ¿Por qué?